JUEGO JUEGO Con cada SOS Llega BIN LA BIN En la TNOMERICA Llega un nuevo día La esperanza de que todas las cosas van a ser mejores hoy que ayer Si, como si estas cosas pasaran Me llamo Ip Y esta es mi puta familia Los Krugos Casi a diario estamos en nuestra cueva Noche tras noche Noche tras noche Día tras noche En la TNOMERICA Luchábamos por comida en un Mundo brutal y hostil Éramos los chicos del barrio No hombre a veces soy una cosa Pero bárbara Teníamos vecinos Los GORK Los aplastón mamut Los Earth Los TROK COVID-19 Y los Krugos Nosotros Los aplastón mamut Violar perros es malo La puta es mala Salir de botas es malo Bueno todo lo divertido es malo Mi mano NOOOOO GOD NOOOOOO AHHHHH Mamasei mamasa mamakusa Mamasei mamasa mamakusa AHHHHH 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 Tenías que esperar mi señal de claro Bo Lo aplastón mamut ¡Aaaaaaaaaaaaaaah! ¡Mamasa y mamasa mamacusa! ¡Sigo viva! Aún hay tiempo Y aún estás gordo ¡Quiero que se pongan en cuatro! ¡Lo quiero rápido! ¡Lo quiero escandaloso! ¡Los vemos como familia! ¡Y NO DEJEN DE TENER SUDA! ¡ JAMÁS! ... ... ¡Se voy a la mierda! ¡Buena puta! ¡Volar cual cohete! ¡Atacar como bolido! A ver si esto es de tu talla ¡De concha de tu madre! ¡Suscríbete! ¡Con bendición! ¡WTF?! ¡A toda velocidad! ¡Corre como el viento! ¡Mira al campo! ¡Exitante! ¡Mamamía! ¡Gracias! Hoy vamos a oír el cuento de la Deep Web Hace mucho tiempo Esta osita estaba viva Y estaba viva porque estaba viva Pero esta osita tenía un... ...terrible problema Estaba viva ¡Gracias! ¡Si! ¡Si! Y un día Cuando estaba viva ¡MURIO! Oh... No Oye, 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 oye!! ¿Podrias no? A- ¿Podrias? Hacer eso? ¡Oh là! ¡Fuego! Pelotua ¿Te vienes? No, yo hago pasas para mí ¡Hazlo! ¡Hazlo! No, baile erótico ¡Juego! ¿Sabes qué? Ahora no quiero coger con ella De tan excitado que estoy ¡Eso sí que es otra onda! ¡Cállate mierda! Todos tienen que ver esto ¡Hamburguéjas al vapor! No ¿Dónde, vergas, estamos? No lo sé ¡Alto! Está bien ¡Alto! Está bien ¡Alto! ¡Es muy grande! ¡Es muy malo! ¡Qué divertido! ¡Miren! Esta cueva tiene escrofú ¡Increíble! ¡Nororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororor Ney Necesitamos susas Necesitamos su fuego FUEGO A mi no me metan en el arco Tengo una idea Vamos a esa montaña Está muy lel Hay chetas en esa montaña Mamá Mamá, ¿oíste una chuta para mi solo? Iremos a esa montaña A la guerra mucho tiempo se ha matado ¿Ya mero llegamos? Nooo ¿Ya merito? Si ¿Deberitas? Si ¿Deberitas? NONS ¿Puedes ayudarme a masturbarme? ¿En serio? ¿En serio? No Mames Y volaaaaaaaaaa Me mordió el huevo, tú Había una vez Tu Tigresa Y vio una teta Se inclinó Para tocarla Y Murió ¡No! ¡Fuego! ¡Y! ¡Guriao!